¡Suscríbete al canal! Con muchos huevos, Toto, Willy, Vivi. Oye, Tacua, ¿cómo los cocinamos, tú? Me da lo mismo, tú. ¡No! ¡El desayuno! ¡Tenemos que salir de aquí! Ellos no quieren ser desayunados. Porque siempre desayunan huevos. ¿Ya les echó el aceite, tú? Quieren convertirse en pollos. ¿Te llamas Bubi? Sí, ¿por? ¿Bubi, Bubi? No, nada más una Bubi. Y esos son los tres huevos magos. ¡Eso! 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 Deja de hablar con los huevos, Cuachi. No estoy hablando con la boca. ¡Listos huevos de reptil! ¡Odio a los huevos de gallina! Este abril del 2006 estará... ...de huevos. ¡Al ataque huevos! Una película de huevos. ¡Órale, tú si quieres un huevo bien raro, carnal! Un saludo... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina